Fede Cámaras introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ una demanda de protección constitucional para que se declare la vigencia de la Carta Magna. Victoria Joseph con los detalles. Aquí en estos momentos lo que está en juego es la supremacía de la Constitución. El presidente de Fede Cámaras, Noel Álvarez, en representación de todo el sector privado a través de esta solicitud busca que se restablezca el estado de derecho que consideran sea perdido. Ven con preocupación la imposición de Estado Socialista que no está establecido en la Constitución. La Sala Constitucional tiene una responsabilidad histórica. Deberá decidir en estos momentos si cumple con su deber de garantizar la integridad y el cumplimiento de la Constitución. Insisten en que las acciones implementadas por el Gobierno Nacional están al margen de la Carta Magna. La Sala Constitucional del TSJ deberá decidir durante los próximos días qué procedimiento aplicar con respecto a esta demanda que introdujo todo el sector privado compuesto por Fede Cámara, Fede Naga, Consejo Comercio y con Industria. Victoria Joseph, Noticiero Benevisión.